Entregar la banda y el bastón es una tarea sencilla cuando se honró esos símbolos del poder delegado por el pueblo durante cada minuto del mandato. Ceder el gobierno a otro cordobés, elegido por los cordobeses, es una gran alegría cuando se ha dado todo y más en la gestión. A esto ya lo viví. Una vez más devuelvo al pueblo la confianza depositada y entrego la banda y el bastón a otro cordobés para que sobre lo hecho haga más, mucho más. Ahí están las obras que pude hacer junto a un gran equipo. Cordobeses pueden tocarlas, sentirlas, disfrutarlas, aprovecharlas. Los hermanos de otras provincias que vienen a descansar también. Sí, a esto ya lo viví. Nuevamente dejo de ser gobernador para volver a ser un cordobés más. Pero esta vez es la más significativa. Porque pude proponerle al país el modelo Córdoba como rumbo para un país más federal pensado y hecho desde el interior. Dejo una provincia en marcha en buenas manos. Seguiré trabajando para que mi Córdoba no pare y para que mi Argentina ofrezca oportunidades para todos, vivan donde vivan. A todos y a cada uno de los cordobeses, de corazón, mi agradecimiento por haberme acompañado todos estos años. ¡Suscríbete al canal!